Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo lo mejor del 2022. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo lo mejor del 2022. Esos libros que se quedan conmigo, que han sido lo mejor de este extrañísimo año lector. Ha sido muy raro, la verdad. He ido más que nunca como pollo sin cabeza, ya sabéis que yo no me planifico para nada las lecturas, que únicamente al final las únicas iniciativas a las que me uno son el de autoras O.C. y el marzo asiático, y que me gusta ir un poco a mi aire y por libre, pero es verdad que ha sido un año muy raro. Quería haber leído mucho más de lo que he leído y quería haber leído otras cosas, he disfrutado al final de lo que he leído y por los caminos que me ha llevado la lectura, pero es verdad que este año he ido, ya os digo, completamente a la deriva. Me gustaría organizarme un poquito de cara al año que viene porque hay mucho pendiente que me gustaría sacar, sobre todo en digital, pero ya hablaremos de eso en otro vídeo. Y hoy os vengo a traer mis alegrías lectoras de este 2022. Si hay algo que me ha pasado este 2022 es que me he tirado a las novedades, pero vamos, de cabeza, he estado muy en el modo novedades. Sí, en el modo novedades. Han salido muchas cosas interesantes, han salido muchos libros de autores y de autoras que me interesaba leer y este año he estado muy en el modo novedades. Pero sí ha habido dos novedades que me han robado el corazón este año, total y completamente. Han sido la última novela de Elizabeth Benavent, todas esas cosas que te diré mañana, que me ha encantado, que me ha parecido una preciosidad, que me ha parecido a nivel de escritura todo un cambio y toda una sorpresa con respecto a los trabajos anteriores de la autora. Ha sido un libro que literalmente me ha hecho llorar porque creo que es una historia, a pesar del tema de los viajes en el tiempo y cómo está presentada y cómo está montada la historia, creo que es una historia muy real, creo que es algo que le puede pasar a cualquiera y me ha parecido precioso. Me he sentido además en muchos momentos muy identificada con el personaje protagonista masculino, que es un chico de Galicia que al final se viene a Madrid buscando trabajo y siente un poco como en algunos momentos Madrid le ahoga y está así como en esa disyuntiva de volver, quedarse, que es lo mejor, es un personaje que me ha encantado y yo es un libro que disfruté muchísimo. Ha despertado tantos amores como odios, pero creo que la tónica general ha sido un poco alabar el trabajo de la autora y el cambio de prisma de la autora. Creo que es un buen libro, si la habéis leído hasta ahora y no os ha gustado y le queréis dar una nueva oportunidad, creo que es un buen libro para darle una nueva oportunidad a la autora. A mí desde luego me ha parecido una maravilla y tengo muchas ganas de seguir leyéndola y estoy deseando que saque su siguiente novela a ver qué nos trae y me ha devuelto un poco eso, las ganas de leerla, porque estaba así un poco, siempre la disfruto, pero sentía como que ya era un poco todo lo mismo y esto ha sido un soplo de aire fresco. Y la otra novedad también que me ha robado el corazón este año y que por fin es un autor que se mete en lo mejor del año es el caso Alaska Sander de Joel Dicker. Me ha gustado muchísimo, me ha durado un suspiro, porque es que me ha durado un suspiro. Me lo cogí un viernes y el domingo por la mañana me lo había acabado porque Dicker es así, es un tocho, pero tú lo lees y ni pestañeas y lo he disfrutado, lo he disfrutado inmensísimamente. Me ha gustado muchísimo porque yo creo que nos ha traído de vuelta al Joel Dicker de las primeras novelas que más gustaron y sobre todo me ha gustado mucho porque hay cierta conexión, hay muchas referencias al libro de los Baltimore, que sabéis que es mi novela favorita del autor y os hice un vídeo extensísimo destripando la novela sin spoiler, podéis verlo porque el vídeo no tiene ningún spoiler y de verdad es un autor que a mí me gusta mucho. Es verdad que últimamente veo que despierta tantas pasiones como odios. Yo creo que es un poco en general, así un poco con los autores superventas o con los autores más famosos que son muy leídos y al final si eres muy leído pues hay muchas opiniones. A mí este libro particularmente me lo hizo pasar de maravilla, me parece que está fantastiquísimamente bien escrito y me parece que de nuevo, aunque Dicker tiene un estilo muy particular, tiene una manera de escribir muy particular, esa manera de romper la cronología, es un autor que me gusta porque de alguna manera en todos los libros, en todas sus historias ofrece algo distinto y algo diferente y este libro no es la excepción. Yo lo disfruté un montón y os lo recomiendo muchísimo. Otra novela que se cuela en lo mejor del año, así ya en extremis porque la he leído este mes de noviembre, ha sido Cuando la luna era nuestra de Anne-Marie Maclemore, es que todo lo que nos trae Duermevela es maravilloso, es mágico, es que tiene todo como un puntito de magia. Yo creo que se disfruta, o yo particularmente disfruto tanto los libros de la editorial porque, no sé, están escogidos con mucho cariño y creo que hay todo un trabajo detrás para traernos cosas y para traernos títulos y para traernos historias que otras editoriales más grandes no nos traerían. Y me parece muy importante el trabajo de la editorial desde el punto de vista de aportarnos algo diferente. Esta novela es diferente. ¿No es una novela para todo el mundo? Probablemente no es una novela para todo el mundo. Es una novela quizás un poquito extraña, es una novela con realismo mágico, es una novela de realismo mágico, que quizás es un género que tienes que entrar con él, pero yo creo que es una novela para sumergirse y para disfrutar, es preciosa. Ya no solamente literariamente, sino estéticamente. A mí me gustan mucho las novelas que puedes ver. Y esta novela la puedes ver, la puedes oler, la puedes sentir. Y ese paisaje tan bonito, constantemente presente, es una novela que te imaginas en ocres, en naranjas, en otoño. Es una historia preciosa sobre la diversidad sexual, sobre la tolerancia, sobre cómo cada uno tiene que ser lo que quiera ser y punto. Y nadie se puede meter en eso. Creo que es una reflexión preciosa sobre muchos temas que están muy de actualidad. Y sí creo que no es un libro a lo mejor para todo el mundo, pero creo que es un libro que podéis disfrutar muchísimo. Otra novela que tengo por aquí, que se ha colado en lo mejorcito del año, ha sido Actos humanos, de Han Kang. La leí a principios de año. Ya sabéis que Han Kang es... ¿Es posible que una autora sea una de tus autoras preferidas con solamente dos novelas? Pues sí, yo creo que sí. Yo he leído de Han Kang la vegetariana y Actos humanos, y los dos me han encantado. Yo de verdad me sigo quedando con la vegetariana, que me parece que es para que te explote la cabeza completamente. Pero creo que este es muy buen título para empezar a leer a Han Kang. Es un cambio de tercio completamente diferente. O sea, nos vamos a una historia y a unos temas completamente distintos. Y verdaderamente creo que es una manera de abordar unos hechos históricos muy concretos, como el ejército en Corea disuadió y terminó con unas revueltas estudiantiles. Es cómo eso se hizo a sangre y a fuego, y pese a todas las consecuencias que hubiera, cómo se mete en la piel de varios protagonistas de esas revueltas, de esos diferentes puntos de vista, cómo va pasando de un personaje a otro. Y a mí es un libro con el que me pasó una cosa muy extraña, y es que empecé a leerlo, y cuando lo había prácticamente terminado, empecé a leerlo otra vez, porque necesitaba volver a leerlo. Me lo he leído dos veces seguidas. Vamos, o sea, claramente me lo he leído dos veces seguidas, porque cuando se estaba terminando, sentí que necesitaba volver a empezar. Hay partes absolutamente escalofriantes, pero muy poéticas y muy bien escritas. Y no sé, es que Han Kang escribe muy bien. Le escribe muy bien y la traduce muy bien. Entonces, ojalá tuviéramos más libros de ella traducidos al español, porque verdaderamente es que es una maravilla. Otro libro que me gustaría mencionaros, y aquí entramos un poco en el punto de libros deprimentes, porque ha habido este año así muchos libros así como muy tristes y grises y oscuros, ¿no? Y es Las chicas, de Emma Klein. No os he hablado de este libro por aquí, os hablé en Instagram, os hice un vídeo muy extenso y es un libro que me pareció... No sé, pegajoso, es como... Yo creo que verdaderamente eso te quiere transmitir la autora. La autora va a contar una historia de ficción, pero enmarcada dentro de los hechos que rodearon al personaje y a la secta de Charles Manson. Entonces, es que es... Verdaderamente es un libro eso, es pegajoso, es repulsivo en algunos momentos cuando ves cómo viven esas niñas, cómo vivían esas niñas dentro de esa secta, que vivían prácticamente en la pobreza, pero no se querían ir de allí porque a él lo tenían como a Dios. Entonces, ves un poco cómo es, cómo va entrando la protagonista en esa secta, cómo idolatra la figura de este personaje, cómo todas están alrededor de él. Es que es... Es muy... Es así. O sea, tú misma te sientes como parte de la secta, ¿no? Pues que es un libro del que me da rabia no haberos hablado por aquí, pero ya os digo, os dejaré en la caja de info el vídeo que os hice en Instagram hablando de él porque es un libro que me impactó mucho. Son hechos históricos muy interesantes y aunque la historia que cuenta la autora es de ficción, todo lo que se relata está enmarcado dentro de hechos que fueron verdad y que sucedieron de verdad. En el vídeo que os hice en Instagram os hablaba un poquito de las similitudes entre el libro y la última película de Tarantino Érase una vez en Hollywood, que también revisa la secta, el personaje de Manson, los asesinatos, desde otro punto de vista diferente. Pero hay momentos que si has visto la película y has leído el libro, hay momentos que estás leyendo el libro y parece que estás viendo la peli. Hay momentos que tienen muchas similitudes y creo que es un buen combo, ¿no? Leer el libro y ver la película. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Os lo recomiendo 100%. Yo lo tenía en mi lista de deseos, desde hace un montón salí en un Kindle Flash y aproveché. Otro libro que tengo por aquí es La parábola de los talentos de Octavia E. Butler que, oh, Dios mío, qué maravilla. Me he leído la biología este año, La parábola del sembrador y La parábola de los talentos. Compré la parábola del sembrador porque salió en un Kindle Flash, lo compré de oferta, era una autora que quería probar, pero es verdad que se mueven géneros que a lo mejor no son demasiado de mi gusto, pero dije, mira, por un euro y pico que vale en digital, lo compro y lo leo y pruebo a la autora. Y me gustó tantísimo que me compré la segunda parte y esto me pasa mucho, que tengo la primera parte en digital y la segunda me la compro en papel. Y la primera parte me gustó un montón, me gustó contra todo pronóstico, pero es que esta segunda parte me ha maravillado y la que está en lo mejor del año es esta segunda parte porque, qué maravilla. Yo con estos libros, este tipo de distopías, lo paso muy mal porque cada vez me parecen más cercanas a la realidad. Antes las leía y decía, es que esto no va a pasar en la vida y ahora leo este tipo de libros y digo, si es que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos de destruir el planeta por el cambio climático y por nuestro mal uso también de los recursos naturales. Seguimos marginando a la mujer y seguimos pensando que la mujer es inferior al hombre y la religión, que es un motor muy importante de la sociedad, al final, si la malogramos y pensamos que nuestro pensamiento es lo más importante y que nuestro Dios es el primero, el único y verdadero, al final se convierte en fanatismo y todos los fanatismos son malos. Entonces, creo que este libro da mucho en la diana de todo eso. Hay momentos, desde luego, para echarte a llorar porque es que son cosas que dices tú. ¿Es que verdaderamente estamos tan lejos de que pasen cosas como esta? Espero que sí, porque los protagonistas sufren y sufren mucho, pero es un libro para mí muy sobrecogedor porque está muy bien escrito, es casi como que puedes sentir la realidad. Es un libro que te muestra que la vida es muy frágil y que lo que tienes es muy frágil y lo puedes perder muy rápidamente. Y a mí me sobrecogió mucho la idea de que esa pérdida es inminente, que puedes perder todo lo que tienes en un segundo y eso pasa en el libro. Los protagonistas llegan a perder todo lo que tienen de una página, o sea, de un párrafo a otro. Y es una idea que está muy bien plasmada de que te pones los pelos de punta. Y cómo puedes perder no solamente lo material, sino también lo personal, como las relaciones humanas son muy frágiles, como tienes que tener cerca a las personas que quieres porque a lo mejor mañana no están. Es una auténtica maravilla, está muy bien escrito, es muy deprimente porque es un libro muy deprimente. Creo que lo dije con la primera parte y es que en algunos momentos me sentí como Joey en Frank y hubiera metido el libro en el congelador para que a los protagonistas le dejaran de pasar desgracias porque es que es una desgracia detrás de otra. Creo que aquí las desgracias son más grandes, pero están más espaciadas. En el primer libro es una desgracia detrás de otra, es horroroso y sobre todo yo tenía muchas ganas de ver cómo la autora seguía tratando el tema de la religión porque la protagonista que vamos a seguir es la hija de un pastor y de alguna manera en el primer libro crea una religión crea una religión y quería ver cómo Butler lo desarrollaba en el segundo libro y cómo lo llevaba un peldaño por delante y cómo se desarrollaba el tema de la religión y cómo se hablaba del tema de la religión que a mí es un tema que me parece súper interesante y el desarrollo que tiene en este segundo libro me ha gustado muchísimo. Os recomiendo un montón la biología es una maravilla pero es que el cierre es oro puro y muchas gracias a Capitán Swing por habernos traído a esta autora y por rescatarla y en muchas editoriales que están rescatando el trabajo de Octavia de Butler y yo ya tengo muchas ganas de seguir leyéndola. Y ya para cerrar os estaréis preguntando ¿no ha hablado de Stephen King? Pues para cerrar os traigo a Stephen King porque tenía que ser lo mejor del año. Para mí en general Stephen King ha sido lo mejor del año me ha sorprendido muchísimo me han gustado todas las novelas que he leído de él pero tengo que mencionaros dos que es que ha terminado el año y no he dejado de pensar en ellas. Una es Cementerio de Animales Cementerio de Animales fue el primer libro que leí este año el primero y todavía hoy lo tengo fresco y vivo en mi memoria y todavía el gato me sigue dando miedo porque el gato de Cementerio de Animales da mucho miedo. Es un libro que me ha encantado que me lo hizo pasar mal tuve hasta pesadillas considero que da miedo considero que Cementerio de Animales da miedo pero es que me deslumbró mucho la manera de escribir del autor no me lo esperaba para nada es un libro lento creo que King en general es un autor muy entretenido pero es lento que cocina las historias a fuego lento y Cementerio de Animales está cocinada muy a fuego lento aunque tú desde el primer momento ya sabes un poco por dónde van a ir los tiros pero en algunos instantes ponen los pelos de punta muchísimo pero más allá del terror me encantó la reflexión que tiene sobre el dolor sobre el duelo sobre la pérdida cómo son o sea un poco lo que he dicho antes la fragilidad de las relaciones humanas cómo hoy estamos aquí pero mañana a lo mejor no estamos y cómo reflexiona en torno a todo ese tema y crea una historia de terror que da miedo pero yo no soy amante del miedo y yo lo disfruté está aquí entre lo mejor del año ya os digo sobre todo porque me lo leí en enero el primer libro del año y todavía hoy no se me ha ido de la cabeza y el mejor libro del año para mí este año ha sido y no será ninguna sorpresa para nadie porque los que estáis aquí durante todo el 2022 ya lo sabréis ha sido Mr. Mercedes Stephen King es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho la trilogía entera pero yo me quedo con Mr. Mercedes porque es verdad que aunque creo que la trilogía está muy bien creo que el nivel de este libro es superior muy superior me ha gustado mucho porque es un thriller muy puro es la persecución del policía contra el asesino durante todo el libro tiene un arranque chispeante espectacular y que ya te va a hacer estar pegada al libro que vas a querer seguir leyendo la construcción de personajes me parece impecable sobre todo la construcción de Mr. Mercedes del villano los capítulos en los que se cuenta su infancia la relación con su hermano la relación con su madre dan auténtico terror y no tienen este libro no tiene ningún componente sobrenatural este libro no puedo decir lo mismo de los dos siguientes pero da mucho miedo porque son historias reales son personajes reales son personajes que no tienen ningún componente sobrenatural el prota es malo porque es malo y la vida lo ha hecho así es un libro que me gustó muchísimo ya os digo sobre todo por la construcción de personajes todos los personajes son maravillosos y tienen un desarrollo y un arco evolutivo que a mí desde luego me dejó con la boca abierta disfruté muchísimo de este libro me encantaría que me lo borraran de la cabeza para volverlo a leer porque además es un pedazo de thriller es un thriller que me lo hizo pasar muy muy bien que ya al final acabas leyendo tanto thriller y todo se parece sospechosamente a lo mismo que pues un poco es un género que al final cuando lees mucho un género al final acabas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y no le pides mucho más porque pides que te entretengan y tal pero sí que es verdad que cuando aparece un libro que tiene ese plus cuando aparece un libro que tiene ese puntito ese esto es que esto es es algo diferente es algo distinto te emociona mucho y a mí este libro me ha emocionado y me ha gustado muchísimo el autor en general ha sido lo mejor del 2022 esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós un besito 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 CC por Antarctica Films Argentina